No va a llegar a la polio, no va a llegar a la polio Es hasta arriba ¡Mira! ¡Aaah! 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 ¡Siega ya! Tú, si no paran, di que no podés andar Yo no entiendo en la madre, yo no entiendo en el texión Mira, mira Ali, estoy visto rojo ¡Ábrela en la infelestad! ¡Ábrela! ¡Ábrela en la infelestad! ¡Eh! ¡Nomás! Esta que fruta aquí, cruzarla y ahí ¡Pero en esta misma fe, ¿y tú? Entra a la cafetería, va a estar en el cubo antes de que me pinche Y ahora le voy a pinchar más a los otros, aquí ¡Mira, mira! ¡Saluda a la bar del coche! ¡Venga, un trocito para la bar del coche! ¡Un trocito para la bar del coche! ¡Uuuuuh! ¡Y PROSUEZ! ¡eny! ¡ ru pra la bar del coche! ¡No vamos! ¡Que no vamos! ¡Gracias porrindo! La enfermedad, esto es lo que hace la mujerosis. Pero bajarle por aquí para el escalón. ¡Qué cabrón el gordo, eh! ¡No! ¡Que la tilda! ¡Que la tilda! ¡Pero que vamos en los centros! ¡Pues ya que vamos! Ya no tiene nada, si vamos a llegar allí no tiene nada. Lleva tres kilómetros en carro. ¡Que se ve lo que tiene! ¡No, no! ¡Llevamos de urgencia! ¡Lleva la sirena! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 pero la cara ya no tiene nada por el medio por el medio es peor a la zona de cura que no siquiera va a caer el no el 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 ¡Io todo el fallo!